No me importa lo que de mí se diga, me coste su vida que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento que el tiempo se acaba Para tratar de ver, que no lo coma mejor en mi relación Si la mundo del país todo lo vea, así es tú Si el mundo del país todo lo vea, así es tú Si el mundo del país todo lo vea, así es tú Si el mundo del país todo lo vea Si el mundo del país todo lo vea, así es tú F-O-T-O F-O-T-O